Recuerdo bien mi juventud, días de sol y luz. Llegué a pensar que el mundo entero era una plaza, un circo y nada más. No vi la realidad. Payaso es todo lo que soy, pues aunque tenga mil mujeres no hay amor. Payaso nada más, nariz postiza y la sonrisa un ademán. Hoy descubrí que el circo se acabó, que el tiempo ha pasado. Y ahora sé que no soy nada sin alguien más. Payaso es todo lo que soy, pues aunque tenga el arco iris no hay color. Payaso nada más, viajé por todo el mundo y no vi ni la mitad. Payaso Aunque sonría estoy llorando y aunque yo grite estoy callando. Y aunque esté vivo estoy muriendo sin amor. Payaso Ríe, payaso, la función no ha acabado. Payaso Pues sin amor, payaso al fin seré. Payaso 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 Ya Hay Payaso Ay